Este año se han reportado al CTI 1.093 casos de desapariciones. Después de hecha la investigación correspondiente, se ha encontrado que en realidad de esos 1.093 casos, casos 970 corresponden a evasiones de la familia. De esos 1.093 casos, solamente se verificó por parte del CTI que dos casos eran efectivamente de desaparición. Hay un número muy grande de personas que se evaden de la familia, que se reportan como desaparecidos y están fundamentalmente entre los 8 años de edad y los 25 años de edad. Y la edad pico para este fenómeno está entre los 15 y los 17 años. Es decir, los adolescentes son quienes más se evaden y figuran como desaparecidos. ¿A qué se debe este fenómeno? Es otro síntoma del fenómeno de desafecto familiar que hay, de disfuncionalidad en el hogar. Entonces, muchísimos niños optan por evadirse y, desde luego, sus familias los reportan como desaparecidos. ¿A dónde van estas personas y cuánto es el costo que les representa la justicia por las autoridades para buscar? El año, este año, 453 personas de estas reportadas como desaparecidas fueron niños que se encontraron por las autoridades y fueron entregados a Bienestar Familiar para que se encargara de definir cuál va a ser su tratamiento en relación con el grupo familiar. La mayor parte de las personas o no vuelven a su casa o vuelven y son entregadas a Bienestar Familiar. ¿Qué estrategias implementará la Administración Distrital para que este tipo de fenómenos no se presenten? ¿Cuál es el llamado que se puede hacer? El problema de fondo es la solidez del vínculo familiar. Es muy difícil solucionar ese problema con medidas de corto plazo. Hay en Bogotá un problema de afecto en la familia que está causando que haya muchos niños que delinquen, niños que se ponen en situación de riesgo y niños que se vayan de sus familias. Desde luego, con un destino absolutamente incierto. Precisamente, secretario, un niño se desvió lleno al colegio, iba solo, iba en compañía de su hermanito. Y pues parece el llamado también para este tipo de situaciones. Usted ha denunciado en varias oportunidades que hay un abandono de las familias. Sí. La Administración Distrital diseñó un programa que se llama Camino Seguro, cuyo objetivo es garantizar condiciones de seguridad en el trayecto comprendido entre la casa y la escuela. En Bogotá se ha encontrado que la mayor parte de los niños, sobre todo de los niños pobres, van de su casa al colegio a pie. Y entonces la Administración está aplicando este programa de Camino Seguro que hasta ahora empieza a ejecutarse. Y esperamos que reduzca mucho la inseguridad en los niños. Secretario, a propósito de ese tema del niño, ¿es necesario endurecer de alguna manera los controles para que conductores, como en el caso de este señor que debía más de 10 millones de pesos en comparendos, de alguna manera también, todavía no se ha establecido, pero aparentemente también tiene responsabilidad porque es una persona que tiene comparendos y sigue conduciendo como si nada? Yo creo que es necesario responsabilizar, incluso con póliza de seguro, a las empresas que responden por estos vehículos. La empresa es la primera responsable de verificar que el conductor a quien le entrega la responsabilidad de un vehículo de servicio público tenga las condiciones de idoneidad técnica y moral requeridas. Si no lo hace y opta por contratar a este tipo de personas, debe responder y eso debería estar garantizado con una póliza, pero eso requiere una legislación nacional. ¿Falta conciencia también por parte de los propietarios, en ese sentido? Digamos, si no piden toda la documentación o si saben, la ganan. Yo creo que hay una tendencia de ciertos conductores a justificar su reiterada violación de las normas de tránsito. Yo he escuchado en múltiples ocasiones a sindicatos que representan a conductores quejarse de la gran cantidad de comparendos. Pero este hecho muestra que cuando una persona reincide en eso, realmente es un peligro público. ¿El llamado a las familias y los secretarios, ¿cuál es para que no sucedan este tipo de situaciones? Cuidar a los niños, pero hay familias que tienen que ir al trabajo, hay madres que tienen que madrugar a ganar el sustento para sus hijos. Entonces, por eso vamos a aplicar este tema de caminos seguros, pero desde luego, siempre cuidar a los niños. Secretario, muchos conductores que actualmente están en el sistema... Sí, el sistema integrado de transporte garantiza, entre otras cosas, que los conductores son idóneos en todo sentido y que pasan pruebas de selección.